Productores de la zona de Córdoba comenzarán a sembrar aguacate para distribuir al mercado interno y exportar. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias identificó parcelas arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del bar y que no exigirán tala de bosques. Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del NIFAP, explicó que a través de un estudio de potencial productivo se determinaron áreas para la siembra de aguacate tipo haz. Y que son áreas que no requieren de que tumben bosque, porque es el problema a veces con el aguacate, que tumban los árboles. Aquí a través de un estudio de potencial productivo se identificaron a nivel de coordenadas cada área donde puede ser susceptible de sembrarse aguacate. Pero son fincas de café que también son a pleno sol, que son plantas o plantaciones nuevas que precisamente van, que fueron sembradas precisamente por el daño del arroyo en café y se sembraron nuevas. Y ahorita viene este sistema de policultivo donde se está introduciendo el aguacate. El cultivo tarda cerca de tres años en iniciar el proceso productivo, pero alcanzará el nivel de agronegocio para comercializar a nivel local e incluso exportar. Sí, seguramente va a ser una acción pionera ahí, donde va a ir con total acompañamiento técnico. Ese es otro de los temas, sembrar aguacate en esas zonas con productores que apenas empiezan a conocer este cultivo requieren de acompañamiento técnico. Y precisamente el plan que tenemos ahí es que van a estar viniendo los investigadores del campo experimental de Uruapan, que es donde se generó toda la tecnología de aguacate en México. El aguacate mexicano se consume en 34 países del mundo. La producción es de 1.644.000 toneladas y Michoacán concentra el 84.9% del volumen total.